Obstáculos a la Ley de Recursos para la Frontera Encuesta muestra rechazo de estadounidenses a recibir niños centroamericanos Bombardeos israelíes caen en otra escuela en Gaza Hoy es miércoles 30 de julio y estas son tus noticias en un minuto El proyecto de ley que daría más recursos al Ejecutivo para lidiar con la actual crisis migratoria en la frontera tiene un futuro incierto en el Congreso Este miércoles espera una votación en el Senado mientras que los republicanos de la Cámara Baja trabajan en una versión reducida de la misma ley que se discute en el Senado De acuerdo con una encuesta realizada por AP y GFK 52% de los estadounidenses considera que los niños que han llegado solos a la frontera no deben ser tratados como refugiados La mayoría también estaría a favor de que los niños sean enviados directamente de regreso a sus países sin una audiencia como se hace con los niños provenientes de México La ONU acusó a Israel de bombardear una escuela a la madrugada de este miércoles En el ataque murieron 20 personas Este mismo día se acordó un cese al fuego de cuatro horas por razones humanitarias Mantente informado con univisionnoticias.com